Hola amigos que tal estáis, aquí estamos en Cabra Games, vamos a probar el famoso Outlast que me han dicho que te cagas de miedo, espero que lo paséis bien, yo si es tan chungo como dicen no lo pasaré tan bien y vamos a empezar la serie a ver si la gente se anima a continuarla y yo me animo también a continuarla es un juego que pone aquí contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutéis parece que soy Mille Sussford, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra siempre deseoso de andar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massive sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo, no eres un luchador así que moverte por los horrores del monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir pues... empieza chunga la cosa he oído que es bueno, he visto algún gameplay y a ver como lo pasamos gráficamente ya vi que era muy bueno y bueno pues nada, un periodista que se decide ir solo a un manicomio estar muy loco y a ver que tal se nos da un poco de prensa así 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 Esto es un mail Sé que no me conoce pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema De sistemas psiquiátricos Murfor En el monte Massif Como consultor de software me temo que estoy quebrantando Un montón de acuerdos de confidencialidad Pero que les jodan Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi Los doctores hablaban de una terapia del sueño Que había llegado demasiado lejos De algo que habían encontrado en la montaña Y que les había estado esperando Murfor está ganando dinero a costa De hacer daño a muchas personas La verdad tiene que salir a la luz Joder, esa música No sé si ya pasará algo Notas, nada, no sé qué decían Documentos Esto es lo que hemos leído Joder Muy bien Empezamos bien ¿No puedo entrar o qué? ¡Horga! Bueno, decir que lo jugué Un poco hasta llegar a la puerta Vi que no se podía entrar en la puerta Y había que ir luego a Entrar por un lateral Nuevo evento registrado Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo El manicomio de Monte Massif Cerró sus puertas en 1971 Entre escándalos, secretismo gubernamental Y sistemas psiquiátricos Murfor volvió a abrir sus puertas En 2009 Disfrazándolo de organización benéfica Los móviles pierden la cobertura De repente a un kilómetro Del hospital Pero más que pérdida de señal Parece cosas de inhibidores La corporación Murfor Tiene un largo historial De rentabilidad disfrazada De calidad Pero nunca en suelo estadounidense No sé qué piensan Obtener en este lugar Pero tiene que ser algo importante Puede que esta historia Sea lo que por fin acabe Con esos cabrones Esa es la visión nocturna Según no he visto es importante No entendí que hacen aquí Estos jeeps militares Un par de militares Bueno Comprobé que estaba cerrado Y que había que ir por aquí Por el lateral Y aquí agacharse A ver si me explique El control izquierdo Esto estaba cerrado Y había que ir por los andamios Joder con la musiquita Y los sonidos Yo creo que es lo que más Nerviosa te puede poner No tenía que haber puesto En alto Muy bien Ay ¿Por qué jugaré yo a esto Con tal ganar Algún suscriptor Supongo Me da que a esto no voy a poder jugar Yo solito Yo soy un periodista Bastante Madre mía ¿Quién cojones Se atreverá a meterse aquí Porque sí? En lo que ha hecho investigador este Está todo encendido La luz infrarroja de la videocámara Utiliza baterías Para recargar la pulsa R Hola ¿Hay alguien por aquí? Vamos a hacer aquí una entrevista O vete tú a saber qué Hola El teléfono ha descolgado La gente ha salido corriendo Es un expediente de la terapia de un paciente Doctor Carl Huston Listado pero no leído El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido Se observa una actividad del motor morfogenético Sin precedentes Revela actos Bronquial Bla 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 Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Morford Por el manicomio Esto supone un fallo de seguridad catastrófico A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad No creo que tenga nada particular este Joder, ¿por qué sale una de esa música? Dios ¿Qué? ¿Qué? Bien, ¿estos pueden respirar fatal? Joder, ¿para qué cojones entras aquí? Hola Hola ¿Hay alguien? Abre la puerta Solo quiero hacerte unas preguntas, una entrevista Vamos Sal Hola Bueno, no salgas Entonces Pero que te hay todo el rato metido, eh No me asustes Güey Cojones Otra pila Uh Qué rico Voy a grabar esto Qué rico Coca-Cola Va a salir esto Cierra Cierra, cierra, cierra No salgas, eh No, ha que te he dicho que no salieras Me asustes, eh Bueno, parece que solo te guían Solo puedes ir por un camino todo el rato Un guardia Una carpeta Pues sí que crea esto, atención Tensión Hijo de puta Hijo de puta Que hijo de puta Te está riendo, ¿verdad? Me cago en la puta Nada menos de aquí Oh, buen dios Qué música asquerosa Cállate ya Estoy respirando fatal, tío Vuelvete al coche y vete a tu casa Qué muchachos, nos vamos a casa Ya está, el juego ha acabado, ¿no? Por si me vuelvo Por si, tío Qué cojones, has salido ahí Está detrás de la puerta Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Tío, respirar Qué cojones, tío Esto se acababa la batería Encima Mosca Este tipo es que respira tan mal Tío, tío Tío, saca la cama otra vez Has perdido la cabeza Joder, me cago hendido ¿Qué dices? ¿Te pasa algo? ¿Te encuentran mal? ¿No puedes luchar? Tienes que morir Puedes deslocar las puertas principales Por seguridad y control Tienes que deslocar De la puta ¿Qué tal? Joder, macho ¿Qué ha sido eso? ¡Me quiere ir a mi casa! ¡A mi casa! Yo vuelvo ¿No me quiso de ahí? Todo el rato con la cámara Joder, ¿y ahora oigo ruidos en mi casa? ¿O qué cojones pasa aquí? ¡Ahhh, Dios! ¡Qué oscuro está esto! Joder, la gente que caga, tío. ¿Ya estoy sin batería? Me cago en 10. ¿Cuatro? ¿Cuatro de 10? ¿Será la duración o las pilas que tengo? ¡Ahhh! Se ha metido aquí alguien, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Abro? No puedo pegar ni hacer nada y salir corriendo para volver por aquí. Ni de coña, tío. ¿Qué hago? ¿Abro? ¿No abro? Joder, yo no puedo jugar a esto. Me cago en 10. Aquí estaba el guardia de seguridad, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡No me ato! ¡Joder! ¿Por qué yo me lo hago? ¿Y quién eres tú, entonces? ¿Dónde están los subtítulos? ¿Qué coño haces aquí? I... I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. And you have calling. ¿Preguntas? ¿Moscas? Estoy dentro, hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras, las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkorn coorgan del techo. En sus tarjetas de identificación ponen sistemas de investigación avanzada a Murkorn. El modus operandi de Murkorn siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras beneficias. A la mierda, el tercer mundo, mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkorn que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Algún tipo de policía? De las fuerzas especiales, ensartado como un cerdo en un asador. Me dijo que se irá cagando leches de aquí y luego la apalmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. ¡Mierda! Tenía que haber hecho lo que dije yo. Irme de aquí a tomar por culo. ¿Qué tendría una pistola o algo? El señor guardia y la pistola Velo, directamente, tengo que entrar yo En el asunto de expropiación del centro psiquiátrico de Montfire El monte Massif Sistema psiquiátrico Murford, parque natural del monte Una declaración escrita entre la junta directiva Es un fallo de seguridad Con peligro inminente de contaminación del entorno Consideramos que la declaración y el testimonio Ofrecen pruebas suficientes para seguir hacia un sujeto Por parte de SSM Sistema de seguridad ¿Y qué es fundamental? Ya estamos Hay que cierro esto Joder, qué cojones Eh, eso es una pila Pues era un momento para probarlo, yo creo que voy a dejar de jugar Tengo otro susto gigantesco Ah, mira, cinco Entonces son las pilas totales que tengo Puedo guardar en cualquier momento Guardar y seguir Joder Joder ¿Esto qué es? No lo quieres No puedo cogerlo Bueno, voy a ver Bueno, aquí está todo Y ya estoy me pueden meter Y ya estoy Vamos a ver Voy a ver Quedamos Dios, tío Alguno de estos se me va a levantar y verás tú Tengo que ir a la ducha Limpiarte el culo Sexo masculino Es otro paciente Médico de seguimiento Actividad del motor morfogenético Estabilizada a unos 2.000 pulsaciones por minuto No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3 La pirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia El escáner DR estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones La restricción se ha tenido Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos Tuataras Lagartos tuataras Y sus ojos parietales Se ha mostrado ansiedad con respecto a su carne específicamente Sí, que están zumbados perdidos Vale, que sí Este pobre aquí encerrado Éxito Qué fácil Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Hostia Que te estoy pulsando Muy bien Muy bien Eh... ¿Dónde he entrado yo? Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios Testigo Estoy hecho por lo que tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas Casi me mató un gigante deforme, parecía que alguien lo hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rallador de queso Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente Cuando desperté un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó Apostol Yo no he pedido este trabajo ¡Joder, gilipollas! ¡Te has metido aquí tú solo! Hay palabras escritas con sangre por todas partes Tengo ahí como una sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio Hombre, sí, la verdad es que me beneficia de cojones Tío, y esta puta maniña de meter brazos Ah, y una cabeza Tío, me quiero, me quiero morir Joder, una carnicería Ah, este puto reflejo, tío, me asusta hasta el reflejo Aquí no hay nada ¿Para qué cojones llego yo aquí? ¿Eh? Coño, se me ponen las pisadas Eeeeh Este chaval, último ruido que te cagas Pero haz más ruido, desgraciado, hijo de puta Agáchate, vuelve a agachar Agachadito Ah, no se puede coger esta carpeta Bueno, gente, yo voy a ir cerrando el capítulo 1 Que aún estoy vivo Tengo que ir bajar por las escaleras aquellas No quiero nada Déjame Mira como levita, eh Ahora mejor Buen fallo Bueno, me voy a quedar aquí Hasta aquí hemos llegado, gente Eh, en este capítulo, capítulo 1 de Unidas Si queréis, ni más Eh, jugar vosotros O darme like Y comentar Porque si no, no sé si es que os recomiendo por este juego Hasta la próxima, gente Muchas gracias por verme No sé si no, no sé si es que os recomiendo por este juego